No da la cara. Tras la denuncia presentada por el programa Contacto de que una empresa con presuntos vínculos con delincuentes habría sido beneficiada con millonarias licitaciones por la Municipalidad de Florencia de Mora. Buscamos al alcalde del distrito, Wilson Toribio, pero este evitó declarar para nuestras cámaras. No obstante, lo hizo para otros medios de comunicación. Aquí, su negativa. No solo se negó a atendernos, sino que encargó a su personal que nos retiremos del estrado principal, donde presenciaba el desfile escolar del distrito. Las imágenes hablan por sí solas. Nuestro objetivo era escuchar su descargo respecto a un informe periodístico que emitió nuestro medio.